Hola a todos, soy Domingo Gómez y desde hace mucho tiempo que soy un fiel usuario de los teléfonos de Google. El Pixel 6 me encantó en su momento por su cámara y precio competitivo, el Pixel 7 fue un poco más de lo mismo con pequeñas mejoras y ahora tenemos el Pixel 8, que será el mejor teléfono del año. O al menos eso me gustaría decir. Si quieres un resumen de mi review, este teléfono tiene un diseño genial, una pantalla alucinante y unas cámaras muy versátiles, pero su rendimiento simplemente no está a la par. Aún así es un buen teléfono para lo que cueste y creo que lo seguiré recomendando, pero hay pequeñas cositas que deberías conocer. Para empezar, creo que el mejor cambio que le han hecho ha sido en el diseño y mirándolo lado a lado con el Pixel 7, pues quizás no veas tantas diferencias, pero fíjate como no solo es un poco más pequeño, sino que los bordes laterales son mucho más pronunciados, lo que se traduce en una experiencia más cómoda en la mano y los motores de vibración que incorporan, pues por fin se sienten como los de un tope de gama. Si buscas un teléfono compacto y fácil de usar con una mano, este es posiblemente el mejor que he probado este año y aunque lo utilices con una funda, pues sigue siendo bastante cómodo. El feeling de esta carcasa trasera en vidrio también se siente muy premium en las manos, pero es un poco más resbaladizo que digamos su hermano mayor cuyo vidrio tiene una textura mate. De todas formas, en el diseño creo que le daría un 10 sobre 10. Es resistente al agua, es bastante cómodo, tiene un diseño apropiado. Genial. Y otro apartado en el cual también me ha gustado bastante es en su pantalla, que no solo es más brillante que la del Pixel 7, sino que por fin trae una tasa de refresco de 120 Hz. Y digamos que la experiencia de uso ha sido fenomenal en todos los sentidos. También por el hecho de que no tenemos tintes verdes ni el famoso efecto arcoiris al inclinarlo. Siempre podemos cambiar la tasa de refresco a 60 Hz, lo que nos dará una duración de la batería estupenda. Pero a 120 pues también la duración es aceptable. Lo peor es que su carga rápida sigue siendo de tan solo 27 vatios. Y en la caja verás tan solo este cable USB tipo C y este adaptador. Para resolver este problema necesitarás un buen cargador, como este de Ugreen, que es el patrocinador de este vídeo. Este pequeño robot es el Ugreen Nexod RG65 y al quitarle las piernas y conectarlo a la corriente, verás como su pequeña pantalla se anima para poder expresar diversa información. Puede ser pequeño, pero carga hasta 65 vatios, por lo que el Pixel cargará el 50 por ciento en 30 minutos y lo podrás usar con hasta tres dispositivos a la vez. Al contrario del Pixel, este cargador no se calienta y es bastante eficiente para no hablar que queda perfecto en un escritorio y es muy fácil de transportar. Pero caso no necesites tanto poder, Ugreen también cuenta con una versión más pequeña que tiene un solo conector y una potencia de 30 vatios, por lo que con cualquiera de estos estarás bien servido y los enlaces de compra los dejaré en la descripción. Regresando a los puntos positivos del Pixel 8, quiero hablar de sus cámaras que personalmente pues no es sentido que hayan cambiado mucho, con la excepción claro de la ultra gran angular que ahora sí nos permite hacer fotos macro. Pero el sensor principal sigue siendo muy similar a lo que teníamos antes y cuando lo comparamos con la cámara del iPhone 15 podemos ver como sus colores son un poco más reales y menos saturados o vibrantes, lo que no es una sorpresa, pero si en una foto le haces zoom, vemos como la del iPhone tiene más detalles. Ya en la grabación de vídeo la verdad es que no existen muchas mejoras en relación pues a la generación anterior. Las novedades que vemos están más en el firmware, más específicamente en la aplicación de fotos donde con un clic podemos quitar el ruido y ampliar y mejorar así nuestra voz. También puedes cambiarle el cielo de tus fotos y verás como el resto del plano también se adapta para darle un tono más real o simplemente cambiar la cara de alguien sin modificar el resto de la fotografía. Todas estas mejores de firmware son bienvenidas porque en realidad funcionan muy bien y se adaptan de una forma bastante real a las fotografías, pero me pregunto hasta qué punto justifican pues la compra de un nuevo dispositivo. Google nos intenta convencer diciendo que el Tensor G3 fue creado en específico para estas tareas, pero me sorprende que al hacer dichas ediciones el Pixel 8 sea bastante lento y al completar pues el típico speed test que suelo hacer durante la primera vuelta consiguió un resultado aceptable, pero en la segunda el Pixel 8 había cerrado todas las apps haciéndolo mucho más lento. Y solo para referencia este es el Pixel 8 Pro en la segunda vuelta del mismo test. Todo esto se traduce en el peor resultado que he tenido en cualquier Pixel y mucho peor que el del Pixel 7 que también tiene 8 gigas de RAM. Y cuando vemos la puntuación en Antutu, pues hay una diferencia considerable que no sé si debería existir. Con el Pixel 8 Pro tenemos el mismo procesador, el mismo tipo de almacenamiento UFS 3.1, pero dos cejillas de RAM en vez de 8. Así que en términos de rendimiento son muy parecidos, con la excepción de su tamaño, que también puede explicar la razón por la que este se calienta un poco más, algo que explicaría su peor rendimiento. Pero cuando vemos el Pixel 7 este argumento cae un poco por tierra porque este equipo también es compacto, pero no tiene estos problemas y hasta es un poco más rápido. Así que no sé si es falta de optimización. Creo que lo sea, pero peor todavía sería limitación de Google para hacer brillar el 8 Pro aún más. Algo que de verdad pues ya lo están haciendo con el firmware, porque no entiendo cómo es que el Pixel 8 no pueda tener el modo Pro en su cámara cuando comparte el mismo procesador y el mismo sensor del Pixel 8 Pro. Son un poco teorías de la conspiración, pero considerando que Google está copiando cada vez más a Apple, pues no me sorprendería. La buena noticia es que Android 14 está mejor que nunca y en otro vídeo ya te he mostrado muchas de las novedades que tiene, como sus nuevos diseños para la pantalla siempre encendida, pequeñas mejoras en su diseño en general y nuevas funciones útiles a lo largo del sistema. No creo que valga la pena volver a repetir todo lo que he dicho en ese vídeo, en esta review, por lo que si es algo que te interesa, échale un vistazo a este vídeo. De una forma general, creo que el Pixel 8 es una buena evolución en casi todos los parámetros, con la excepción del rendimiento. Dos semanas después de su lanzamiento y este teléfono se sigue calentando con tareas normales y en multitarea, pues su rendimiento no está a la par con lo que cuesta, por lo que de verdad me pregunto si este teléfono durará los 7 años de actualizaciones que Google ha prometido. En el fondo, la verdad es que confío que lo mejorarán con updates y ahora mismo si necesitas unos auriculares con la compra de este te vienen los BATS PRO. Así que el precio del pack no está nada mal. Caso contrario, si no tienes mucha prisa, espérate un mes o dos para ver cómo van los updates, cómo mejora el rendimiento. ¿Vale? Y si no eres muy exigente en este sentido y tan solo quieres una buena pantalla, buenas cámaras y un diseño compacto, adelante. Es un buen equipo y espero que lo mejoren con actualizaciones. Y si de verdad eres un poco más exigente y quieres un Pixel sí o sí, con el 8 PRO no he tenido estos problemas, pero en su review hablaré sobre esto. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo y si tienes alguna pregunta sobre el Pixel 8 lo puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Cha cha.